Comienza una nueva etapa, una etapa que surge con la licitación de esta instalación y que es la que se ha entregado de la piscina a partir de ahora y la cual va a hacer una importantísima inversión en actualizar esta instalación que quedó obsoleta, con un excesivo uso, un intensivo uso, cosa que de repente es, significa que los primeros primeros, los primeros viejos utilizan esta piscina, estas instalaciones, para el gimnasio, para las clases colectivas o para la propia piscina. Como decía, va a hacer una inversión importantísima en mejorar tanto la piscina como en mejorar la sala de firme, la sala de spa, las aulas y bueno, pues invitar a los vecinos a que vengan, a que sigan practicando el corte de esta instalación de forma tan intensiva que no lo hacían porque yo creo que es bueno y pedir disculpas también a los usuarios que han empezado que han notado el cambio, al final, bueno, pues estas obras se están cometiendo a la vez que se utiliza la instalación, pero el resultado entre dos meses va a ser espectacular y seguro que van a poder presumir que está en una gran instalación y además con unas tarifas mucho más económicas de las que pagaban anteriormente pues gracias a la importancia de la que hizo esta empresa para gestionar esta instalación.